Recuerdo el día que la socia me dijo, oye, tengo una amiga que quiero mucho y me encantaría que le agarras del proyecto. Es buenísima, pero no es muy fácil. Ah, qué reto tan bueno. ¿Han escuchado eso? Es la verdad. De esa nos gusta. Entonces estábamos en Patria y Tepeyac, que los que viven en Guadalajara sabrán ese espacio. Llegó, la estoy esperando, llega una jovencita de alrededor de 30 años, con una pañoleta aquí, una trenza gruesa, ropa suelta, toda libre de ella. Y entonces, con una sonrisa impresionantemente hermosa. Una mirada muy cuestionadora, una mirada muy reflexiva. Y a mí, a mí en lo personal, me dio la impresión de que su mirada era triste. Pero yo no quería decirle eso. Yo quería escucharla primero para ver por qué yo sentía esa sensación en su mirada de tristeza. Platicando, me dijo ella que tenía esta fundación de Vive Feliz. Y tenía un proyecto para ayudar a las personas con cáncer. Estaba queriendo hacer un edificio donde pudieran darles apoyo a las mujeres con cáncer. Y pudieran dejar a los niños que los ayudaran, porque decían que muchas mamás no se ayudan, no se meten a un proceso para salvarse en muchas de las ocasiones. Porque tienen esa responsabilidad de los hijos y no los quieren dejar. Y entonces era su sueño. Me encantó su proyecto. Pero sabía que ella era de un espíritu más sensible y ese mundo la podía estar en su mirada y en su corazón por el detalle de su grado de sensibilidad. Ella necesitaba estar en un mundo de más alegría, de más pasión, de más entusiasmo. Y entonces la vi a los ojos y le dije, ¿te han dicho que tienes una hermosa sonrisa? Recuerdo que no se lo esperaba porque yo estaba escuchando la mujer y se acomodó como una niña chiviodita, así adolescente. Y le dije, me encanta. Y me encantaría ver todo tu rostro completamente feliz. Creo que lo que tú haces es maravilloso, pero creo que sumarías con nosotros mucho más. ¿Por qué? Porque aquí vas a inyectar corazones también, vas a ayudar a personas que están en una situación de vida, de reto. Que no tienen una enfermedad somática, quizás muchos de ellos, pero tienen la enfermedad general de la humanidad, que es la enfermedad del alma. La tristeza, la desolación, la soledad, la intolerancia, la soberbia, el enojo, la frustración, la ansiedad, la depresión. Y me dijo, necesito personas como tú, necesito que me ayudes a inyectar alegría, a que contagies con esa sonrisa a tantas personas, para que te brillen tus ojos a través de ver que los demás sonríen y tienen ilusión de vida. Y entonces decidimos hacer esa fuerza y empezamos a trabajar muy a gusto y me impactó tanto su transformación. Yo en ella he aprendido a tener un gran maestro. Siempre les he reiterado que somos alumnos y maestros. Y ella fue una gran maestra cerca de mí. Ver esa transformación, esa pasión. Recuerdo que en los encuentros de líderes todos andaban brindando, emocionados, participando. Y alma en sí misma, como dijo ahí la primera persona que nos compartió, que era diferente, que era callada, que era reservada. Y entonces ella acá sola y volteaba, como los niños así de que, sí me gustaría jugar. Y a veces los seres humanos somos de, ¿por qué esto no participa? A veces podemos creer que porque tiene un tipo de personalidad, es que no quiero decir cosas negativas, pero a veces podemos decir, ay esta, no le gusta, no esto, no. Por eso es que siempre les he pedido que tengamos caridad y empatía con los seres humanos. Ella en sí no sabía hacer eso, pero quería hacerlo. Y aprendió a través de decidirlo y de dejarle sus espacios y de estar en conjunto con todos ustedes, porque todos ustedes que estuvieron al lado de ella, sumaron para esta maravillosa transformación. Sus ojos brillosos, su rostro pleno, orgullosa de sí misma. Alma bajó, qué sé yo, por allá 30 kilos y yo le veía. Ustedes han visto las imágenes, todo lo que se transformó. Aprendió a cantar, se puso a bailar toda sensual. Aquel vestido largo que traía el día que yo la conocí, el último video que me compartió, ella traía un vestido aquí hermoso que se le veían sus piernas todas lindas, toda jovial. No se pintaba, nos dijeron. La veíamos ya siempre pintada toda hermosa. Es un gran signo de transformación. Yo invito a todos ustedes a que tengamos esa fuerza de transformación con todos nosotros. Alma, Alma Leticia. Su nombre significa, viene del latín, albus, que significa corazón bondados. Por eso se entregó a todos nosotros. Y Leticia significa felicidad y alegría. Por eso estaba contenta, por eso les decía, da, disfruta, abra los brazos, entrégate. Ella era mierda para todos. Ella era sangre azul. Amigos, ¿qué es la vida? La vida es el cúmulo de momentos que generan nuestra historia. Y a veces se nos va la vida en la vida misma. Porque nosotros a veces somos egoístas. Venimos a esta vida sin instrucciones. Y venimos a que nos enseñen seres humanos que nos aman, pero que tampoco han tenido un manual para enseñarnos a vivir. Y entonces, amigos, empezamos a sobrevivir, a querer salir adelante por instintivo, pero lo que nos lleva en sí y que lo que nos va a hacer trascender es el coincidir con seres tan maravillosos como todos ustedes y el dejarnos amar. Esos dos aspectos son los que nos van a hacer vivir realmente el propósito que venimos a tener esta vida. Nosotros llegamos a esta vida y le pedimos a la vida. ¿Sí qué quiero de la vida? Quiero ser feliz, quiero un carro, quiero una casa, quiero un título, quiero una profesión. Pero te has preguntado, ¿qué quiere la vida de mí? ¿Qué necesita la vida de mí? Estoy lleno de talentos para darme a los demás, para entregarme, para darles amor, para que estén plenos, para que vivan en armonía. Y cada uno tiene su prueba. Algunos la tendrán más sencillo, otros la tendrán más difícil. Maestros y alumnos en esta vida, créetela, toma en serio la misión que te ha tocado. No critiques, no intuicies, ama. Ama y disfruta ese coincidir como alma lo ha hecho con nosotros. En la vida vamos a veces como con lentes. Y algunos se llevan con lentes rayados. Están quejándose, están agobiados, están frustrados. Y otros van con los lentes limpios, alegres, entusiasmados, dejando fluir. Sabiendo que la vida es eso, retos, dolores, pero que siempre podemos estar con los lentes limpios y salir adelante. A disfrutar de la vida. Ya estamos aquí. Hay que disfrutarla. Hay que vivirla. Como se presente. Pero lo importante es como tú la tomes. A tomarla siempre en presente y positivo. Alma, te honraremos como tú bien nos has compartido siempre. Sonriendo y viviendo la vida con alegría. Dejando salir de nosotros ese agobio, esa queja, esa frustración. Y de hoy en adelante pondremos toda nuestra atención para sonreír como tú lo querías. Porque seres como tú, que se van tan rápido y que viven con tanta intensidad, han sido elegidos para ser nuestros maestros. Gracias por ser mi maestra.